¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al centro ST Guerrero a todos los visitantes. Vamos a dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones de la licitación por invitación a cuando menos tres personas y o cero cero nueve cero 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 nueve ochenta y cinco es cincuenta y dos dos mil veintiuno. Relativo a la elaboración de los estudios y proyectos de ingeniería de los caminos en tronque carretero Coyuca de Benítez de Tixla las compuertas tramo del once más tres ceros al dieciséis más trece con una meta de cinco kilómetros y ramal a ejido viejo tramo del kilómetro cero más tres ceros al kilómetro dos más cien con una meta de dos punto un kilómetros en el municipio de Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero. Este acto lo preside el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas director de obras en representación del ingeniero Ricardo Alarjón Abarca director general del centro ST Guerrero. Vamos a presentar a los servidores públicos que estamos conectados de favor. Gracias, buenos días, el servidor licenciado Irving Donzano Chimal Ramírez, jefe de la unidad de asuntos jurídicos, bienvenidos. Gracias, licenciado. Por la residencia general de carreteras alimentadoras arquitecto Ismael Torres García. Buenos días. Cabe hacer mención que se invitó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Tecnológico de Chilpancingo, al Universidad Autónoma de Guerrero, al Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, y a la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción AC, sin embargo, no, no hay presencia de ellos. Asimismo, se hace de su conocimiento que este acto está siendo videograbado en atención al protocolo de actuación en materia de contrataciones de obras públicas de la Secretaría de la Función Pública, para lo cual le pido a los licitantes que si están de acuerdo que se videograba este evento, favor de levantar su mano. Ok, muchas gracias. Antes de iniciar con el acto de apertura de proposiciones, vamos a solicitar que, entre los licitantes, elijan a un representante común para que rubrique el catálogo de conceptos, la carta de proposición y los programas, así como el documento de revisión cuantitativa que se llena en este acto, y favor de indicarnos su nombre completo y el nombre de su representada. Muchas gracias. Pues solicito amablemente, este, a los revisores que se presenten, de favor. Muchas gracias. Procedemos a pasar los paquetes a los revisores, señor. Les pido amablemente a los revisores que una vez que tengan los paquetes, nos indiquen de qué empresas será la revisión por cada uno de ustedes. Muy bien, gracias. Procedemos a la revisión y al final les solicito amablemente que nos indiquen el monto de cada propuesta, incluyendo el impuesto al valor agregado. Gracias. 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 Seis. Manifestación escrita en la que se señalen las partes de los trabajos que se contratará. Siete. Declaraciones fiscales. Siete. Ocho. Relaciones maquinaria y o equipo disponible. Siete. Nueve. Los documentos que acreditan en el historial del cumplimiento. Siete. Siete. Convenio de proposición conjunta. Siete. Siete. Económica. Siete. Carta de proposición firmada en papel embretado por la empresa formato cero siete. El cual se retira. Doce. Catálogo de actividades al precio alzado y monto total de la proposición. Formato es siete. Igual, de la misma manera se retira. Trece. Análisis detallado del total del precio alzado de los conceptos de trabajo. Catorce. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición. Quince. Análisis cálculo e integración del factor de salario real. En su caso, porcentaje o datos básicos del costo de herramienta y del equipo científico de seguridad que utilizará el personal en la presentación del servicio. Análisis cálculo. Análisis cálculo e integración de todos los costos horarios de la rutinaria o equipo. Análisis cálculo e integración de los costos indirectos. Dieciocho. Análisis cálculo e integración del costo por financiamiento. Diecinueve. Utilidad propuesta por el licitante. Veinte. Relación y análisis del costo alzado básico de los materiales. Veintiuno. Programa mensual de ejecución general de los trabajos. Formato P. De cual, de la misma manera se retira. Veintidós. Programa mensual de educaciones. A. De la mayora. B. De la matinalia y equipo requerido. C. De los materiales. D. De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio. De la misma manera se retiran. D. De la misma manera se retiran los documentos proporcionados por la convocante y que devolverá el licitante firmados cuando menos en la última hoja de cada uno de ellos. La convocatoria forma E2. El catálogo de actividades forma E7. Términos de referencia. El modelo del contrato. Programa de transparencia y combate a la corrupción. Formato diecinueve. Lineamientos OCDE. Formato veinte. Veinticuatro. lo escrito mediante el cual el licitante señale expresamente la documentación de la naturaleza confidencial que entrega en su proposición. Documentación distinta a las propuestas. 28. El licitante entrega un escrito en formato libre con los datos siguientes. 1. Señala si está o no inscrito en la Cámara Mexicana de la Industria de la Constitución. 2. Indicar la estratificación de la empresa. 3. Indicar el municipio y entidad. 29. Se solicita que el licitante entregue el ajuste de presentación del manifiesto a que se refiere el anexo segundo del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, de tratamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y condiciones. De los particulares, formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica HTTPS 2.2.2. .gob.mx Siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarnos. ¡Gracias! 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 La empresa Ingeniería Jamal ECA presenta una proposición de 952.902 pesos con 18 centavos. Siza incluido. La persona Vista Carlos Cruz Guillén Moreno presenta un importe de 861.773 pesos con 20 centavos. La empresa Acted Vía Terra S.A.R.S.V. presenta un monto de 911.778 pesos con 72 centavos incluido en IVA. Ok, procedemos a elaborar el acta. Les pedimos que nos... Unos minutos, por favor. Unos minutos, por favor. Llegados. 100 por cientos de baterías. Conectado... ...de 6005.396. Unos minutos, por favor. Gracias. Gracias. Vamos a proceder a la a la lectura del acta correspondiente, acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento en lo establecido en los artículos treinta y siete y treinta y nueve de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo setenta y dos de su reglamento, correspondiente a la convocatoria de la licitación por invitación a cuando menos tres personas, número IO cero cero nueve cero cero nueve ochenta y cinco, cinco, es cincuenta y dos, dos mil veintiuno, relativo a la elaboración de estudios y proyectos de ingeniería de los caminos en tranja y carretero Coyuca de Benítez, Tepe, Tixla, las compuertas, tramo del once más tres ceros al dieciséis más tres ceros con una meta de cinco kilómetros, y Ramala, Ejido, viejo tramo del cero más tres ceros al dos más cien con una meta de dos punto un kilómetros en el municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Preside el acto el C ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, director de obras en representación del ingeniero Ricardo Alarcón Abarca, director general del centro SCT Guerrero, con el conocimiento de la secretaria de la función pública. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo treinta y siete, fracción dos de la ley de obras públicas de servicios relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda fracción primera séptimo párroco de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al ingeniero Benjamín Vera Sánchez, representante de la empresa Benovers SDRL de CB. La reforma conjunta con el acto, rubrica en el catálogo de actividades, cuarta proposición, los programas solicitados y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en esta proposición. El nombre del licitante sin importe total de cada proposición ya fueron dichos en este acto, y a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las trece horas, veinte minutos del día seis de septiembre del dos mil veintiuno, para que acudan a esta misma sala en donde se dará conocer el fallo de esta licitación. Para constancia y a fin de que surta a sus efectos legales correspondientes, se publicó y se firmó la presente acta, por los que intervinieron en este acto siendo las nueve horas treinta y tres minutos del día veintiséis de agosto del dos mil veintiuno. Cabe señalar que se fijará un ejemplar de este acta en las oficinas de la convocante. Concluimos este evento con la firma de los servidores públicos, estamos en el acto y agradecemos su presencia, los visitantes y la presencia de la unidad de asuntos jurídicos que suba en acto y la Residencia General de Carreteras Alimentadoras. Muchas gracias. Los esperamos en la fecha y hora para dar a conocer el fallo. Buenos días. Buenos días, gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Buenos días. Hasta luego. Gracias.